En su trabajo diario por la seguridad, la policía local de Málaga podría contar con un singular aliado que ahora solo está en fase de pruebas. Se trata de él, un perro robot dotado de inteligencia artificial que ayudará a los agentes en labores de patrulla por las calles. Más adelante podrá grabar vídeos, analizar imágenes o llamar la atención sobre el mal uso de patinetes en las zonas peatonales. Es un proyecto 5G en el que 40 investigadores de la universidad llevan dos años trabajando. Su presentación ha causado hoy una gran expectación en pleno centro de Málaga, en plena calle Larios.